... El equipo humano de MENA Correduría de Seguro... ...desea a todos los sanpedreños... ...a todos los visitantes... ...a todos los marbelleros... ...y a todos los que nos visiten... ...en la Feria de San Pedro de 2018... ...la mejor de las felicidades... ...que lo pasen junto a su familia... ...que se olviden de todas esas cosas... ...que nos preocupa durante todo el año... ...y que esos días están para disfrutarlo... ...eso sí, con seguridad... ...si beben y se deleitan... ...de lo mejor que tenemos en la zona... ...cojan un taxi y no corran riesgo... ...que tengan una muy feliz fiesta de San Pedro Alcántara".